El Instituto Nacional Electoral, el INE, estableció los plazos y fechas límite para que los ciudadanos puedan realizar algunos trámites como inscribirse en el padrón electoral, actualizar su credencial para votar u otro referente a su credencial de elector. En sesión extraordinaria, el Consejo General del INE aprobó las siguientes fechas. Hasta el 22 de enero de 2024, para cambio de domicilio, corrección de datos, renovación e inscripción en el padrón electoral. Hasta el 8 de febrero, para reposición de credenciales extraviadas y hasta el 14 de marzo es la fecha límite para recoger las credenciales. En el caso de los jóvenes que cumplan 18 años, incluso hasta el 2 de junio de 2024, deberán solicitar su inscripción al padrón electoral antes del 22 de enero, aunque aún no hayan cumplido la mayoría de edad. De acuerdo con la autoridad electoral, todos los trámites se podrán realizar en cualquier módulo, acudiendo con el acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio reciente y una identificación oficial vigente con fotografía. Con información de Agustín Velasco, UNO TV.